Ahora ya está. ¿Es para algo al marco? Sí, sí, está. No, no, ya no. Llevamos un mes que no quiere dormir con mi madre. No me entra. Dorme en medio. No quiere que lo coja nadie, ni nada. Bueno, yo voy a dormir entre ellas y me entra conmigo. Pero... De lo normal quiere dormir en medio. Lo coge y ya, ya, ya. Y encima no quiere... Y no quiere dormir tapado, en el lugar de vivo. No, porque tendrá mucho para entrelar. ¿Se le tapa? Sí. ¿Lo tapa? Sí. Si quieres, lo tapa. Si quieres. Si quieres. Ok. 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 ¡Suscríbete al canal!